Del 25 al 27 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la versión número 48 del Congreso Nacional Hortifruticultura, motor al desarrollo regional. Contó con la presentación de 27 trabajadores de investigación, 4 conferencias magistrales y la exposición de 8 pósters. Bueno, el Congreso Nacional Comalfi es un congreso que se organiza anualmente. Somos una sociedad de control de malezas y fisiología vegetal, una de las cuatro sociedades científicas en las ciencias agrícolas que tiene Colombia. Cada año nos reunimos en diferentes ciudades del país donde existe el programa de agronomía y lo que hacemos es convocar a la comunidad académica interesada en temas que tengan que ver con el control de malezas, la fisiología de las plantas y hacemos unos congresos en los que conferencistas magistrales vienen a comentarnos los últimos avances, sus experiencias más actualizadas en estas temáticas, pero también es una oportunidad para que estudiantes de las diferentes universidades que cuentan con el programa de agronomía presenten los resultados, los avances de sus trabajos fruto de sus semilleros de investigación o sus trabajos de grado. Bien, como lo mencioné en la conferencia, este es un tema de mucha actualidad porque a nivel mundial, tanto en la zona subtropical como en el trópico, se ha incrementado el uso de esas sustancias para regular, como su nombre lo indica, muchos factores fisiológicos de la planta, entonces hay diferentes productos para diferentes funciones en la planta que pueden ser promovidas o algunas pueden ser retrasadas, entonces el comportamiento fisiológico de esas especies se puede afectar por el uso de los bioreguladores y cuando estoy hablando de manejo ya de los cultivos establecidos, tengo que ser mucho más cauteloso, mucho más cuidadoso con el producto que voy a recomendar para que no tenga efectos nocivos en el crecimiento y en el desarrollo de esas plantas, por eso está en esta condición, si nos comparamos con países como Brasil o como Chile o como Estados Unidos, en fin, y algunos países de Europa en el uso de bioreguladores pues estamos retiraditos siempre, estamos bastante lejos, nos falta evaluar más y tenemos una complicación es que estamos en condiciones tropicales y los productos no obran lo mismo aquí que allá por el factor climático porque se afectan mucho por las condiciones climáticas predominantes, algunos no obran bien altas temperaturas, pues tenemos altas temperaturas en muchas zonas, en fin, son varios de los factores que es necesario evaluar y la recomendación que sí se le da a muchos productores es mucho ojo, mucho cuidado con el producto que están recomendando o con el que están utilizando, la frecuencia de uso, las concentraciones, porque todo eso puede afectarles el crecimiento de las plantas de cultivo. Bueno, básicamente cuando nosotros estamos trabajando en la parte de post cosecha lo que buscamos es que los productos agrícolas tengan una alta duración post cosecha, ya sea frutos, sean hortalizas, sean flores, plantas aromáticas entre otras, entonces una de las técnicas más importantes de conservación es la baja temperatura, pero resulta que si los productos agrícolas, principalmente los del trópico, se almacenan a muy bajas temperaturas, hay una serie de situaciones totalmente adversas que dañan, afectan negativamente la calidad y es lo que nosotros denominamos los daños por frío, entonces en ese orden de ideas la invitación o el mensaje es a que trabajemos más en esta temática porque es una temática que principalmente nos incumbe a todos los productores, todos los que trabajamos en el agro, en el trópico, pero que desafortunadamente son más los investigadores de la zona templada de su trópico, los que se han dedicado, han dedicado sus esfuerzos a trabajar, a conocer esta problemática con el fin de generar una solución.